Cuando se viene, Carlos Mario Kendo toma las preguntas en el engancho Salazar. A ver que aquí hay un torredor que se está quedando. El corredor ya se viene. Acoma a punto y acoma a Arboleda y salta como fue el corredor. Intra cuando va a Mireles. Allá se mete el azul y gopa de la cuarta posición. Aquí se ve el Carlos Mario Kendo. Carlos Mario Kendo. Intra Manco de Bogotá. Antioquia, Antioquia. El rey va a costar dos. Emocionante, emocionante estas semifinales de élite. Se queda el 71 con este piloto, Santa Rosa.